Esta semana ha comenzado con este refuerzo de vacuna bivalente que está destinado a niños adolescentes mayores de 12 años y que hayan tenido el esquema básico, esto es cualquier tipo de refuerzo, así que tenemos los vacunatorios disponibles en esta semana por la logística del tipo de vacuna, lo que es la cadena de frío de menos 60 a menos 90 grados, se ha hecho la distribución en todo el territorio. Santa Fe es una de las provincias que tiene un promedio en lo que hace que más primarios de vacunación que supera el 90%, tenemos 96% de lo que es la primera dosis, tenemos un 88% de lo que es segunda dosis, tenemos un 70% con un primer refuerzo y ahí tenemos un 35% y un 23% con lo que es el segundo y el tercer refuerzo. Lo importante en esto es que las personas deben recibir una activación de lo que es la respuesta inmune frente a lo que aún no ha terminado, la Organización Mundial de la Salud determinó este 30 de enero, habiendo cumplido los 3 años, que esto sigue siendo una emergencia a nivel internacional, la importancia es que mantengamos un sistema inmune. Hoy disponemos de una vacuna que es bivalente o bivariante, que cuenta con lo que era la cepa original de Wuhan, la cepa que llaman ancestral, más dos variantes de alta circulación que no solo tenemos aquí en la provincia de Santa Fe, sino a nivel país, que es la variante VA4 y VA5. Así que la importancia en esto es pedir, que creo que estamos ya, hemos anunciado que estamos llegando a una parte final, una recta final de lo que hace a la pandemia, pedir como siempre la colaboración a los santafesinos, creo que la situación epidemiológica se debe a este alto porcentaje de vacunación que tenemos aquí y que por supuesto va a estar disponible, tenemos 79.000 dosis, ya hemos aplicado en la provincia 2.000 primeras dosis, aquí en la ciudad de Santa Fe casi 320 dosis, así que santafesinos, santafesinas, vacuna disponible, más de 120 días, más de 12 años, está disponible esto como primero, como segundo, como tercer refuerzo.